La semana pasada vimos como Ana María decide contarle a Juan Bautista todo su pasado. Y así lo hace, entre lágrimas y no omitiendo ningún detalle de su huida del orfelinato de San Juan del Río, de la crueldad de Doña Emma y del terror tan profundo que experimentó al ver a esa mujer en el patio de la vecindad. Juan la abraza con enorme cariño y le promete que nadie la arrancará jamás de su lado. Juan Bautista, desesperado al ver que Marta no ha ido a visitar a su gotita, acude a casa de Margarita y le pide que por favor diga a Marta que vuelva, que él no la molestará más, pero que desea seguir viéndola. La buena mujer al día siguiente visita a Marta y le platica de la desesperación de Juan Bautista y del deseo de Gotita de tenerla junto a ella. Marta, angustiada, cuenta a Margarita la triste historia de su vida, la crueldad de su padre y la pérdida de su hija. De esa hija que ella cree es Ana María. En ese momento, Emma habla por teléfono pidiendo a Marta una fuerte cantidad de dinero a cambio de revelarle el nombre del orfelinato en el cual la niña había sido internada. Esa misma noche, Marta acude a casa de Juan Bautista. La alegría de Gotita al verla contrasta enormemente con la actitud fría y distante de Juan. Cuando Juan y Marta se despiden en el patio, ella lo mira ansiosa, esperando una palabra, un gesto de reconciliación. Pero el dolor y los celos de Juan son demasiado intensos y no le permiten pronunciar esas palabras que ambos hubieran deseado. Dígame, señor, ¿en qué puedo servir? Así quería verte, Margarita, con esa cara de sorpresa. ¿Qué te parece? A todo dar, ¿verdad? Claro que la percha es lo que cuenta. ¿A quién robaste? ¿Qué pasó, Margarita? ¿Que uno no puede ganarse el dinero honradamente? Sí, pero tú no... ¡Margarita! ¿Qué pasa con ese vaso de agua? Hola, manito. Estoy hecho un galán, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. ¿De dónde sacaste esa ropa? Les voy a platicar. Pero siéntense, siéntense. Están en su casa, no faltaba más. Vamos, siéntense, siéntense. Pero, por favor, no pongan esa cara de funeral. No he matado a nadie. Lo que pasa es que he hecho un muy buen negocio. Que me está dejando bastante dinero. ¡Qué clase de negocio! Honrado. No te preocupes. Honrado. Y para que vean que no soy mal agradecido, aquí les traigo unos regalitos. A nosotros no nos puedes engañar. Tú eres incapaz de trabajar en algo decente. Pues esta vez sí, me ha ido bien. Y venía para darle las gracias por su hospitalidad y decirles que me mudo a otro changarro. Vaya. Mira, Roque. Porque, francamente, nos tienes muy preocupados. Pues tranquilícense. No hay nada de qué asustarse. No estoy metido en ningún asunto peligroso, se los aseguro. Lo que pasa es que tuve una buena ocurrencia y todo está saliendo solito. Puedes llevarte tus porquerías. Estoy segura es que lo compraste con dinero mal habido. Margarita, tranquila. Disculpa la Roque, ya sabes cómo es. Sí, claro que lo sabe. Y sabe también que no creo una palabra de lo que dice. Bueno, pues nada más venía a darle las gracias y a decirles que ya me voy. ¿Y a dónde irás a vivir? Por lo pronto a un buen hotel. Después me buscaré un departamento. Adiós. ¿Y las cosas que tienes en tu cuarto? Esas porquerías... ...puedes tirarlas. ¿Está usted viendo gotita de gente? ¿Ya te vas, papá? Sí, papá. Voy al banco a cambiar el cheque. Le voy a dar a Margarita el dinero para la casa nueva. ¿Y cuándo nos vamos a cambiar? No sé. Margarita nos lo va a decir. Ay, papá, qué contento estoy. ¿Y tú? También. Pues no parece. ¿Estás enojado? No, mi amor, ¿cómo me voy a enojar contigo? Conmigo no, pero con mi tía Marta sí. Anoche los vi muy raros, diferentes. Es que a veces uno está de mal humor, eso es todo. Bueno, adiós, gotita. Te voy a decir a Margarita que no te dejes sola, ¿de acuerdo? Sí, papá. Nos vemos. Adiós. Estoy contenta, ¿sabes? Ya le dije todo a mi papá. Y él me aseguró que doña Emma no puede llevarme de aquí. Porque el señor jueza sí lo dijo. Mi tía Margarita me va a cuidar. Voy a hacer la comida. ¿Qué? Se me olvidaban estos dos frascos. ¿Y Sofía? Amaneció con un fuerte dolor de cabeza. La he visto desmejorada. Claro. Le ha vuelto a meter en la cabeza eso de Juan Bautista. Debe estar pensando todo el día en él. Fíjate muy bien en lo que te voy a decir, mujer. Esta vez no permitiré que la contradigas. Si ella quiere a Juan Bautista, qué bueno. Y te prohíbo que la vuelvas a molestar. No te preocupes. Yo sé que no hay remedio. Hola, hijita. Me dijo tu madre que no te sientes bien. Me duele mucho la cabeza, papá, desde hace varios días. Bueno, ¿y por qué no nos habías dicho nada? ¿No vas a desayunar, hija? No, no tengo nada de hambre. Pues claro, casi no comes. Estás débil. Y es por eso que te duele la cabeza. Ay, ay. Mija, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No, nada. Ya, ya está pasando. Hay que llevarla al médico. No, 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 papá. No es necesario. ¿Pero por qué? Ya, ya, ya pasó. Te digo que ya pasó. Me siento mejor. Pero eso no es normal. Algo a detener, ¿eh? Ay, te digo que ya estoy bien, papá. ¿Qué pasó, Juan? ¿No fue a trabajar hoy? Ahorita me voy, Margarita. Es que quería darle el dinero de la nueva vivienda. Ah. Tenga, acabo de cambiar el cheque. ¿Habló con la señorita Marta? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Hicieron las paces? No. Ándale, vamos a la casa. Tengo café calientito. Pásale, pásale. Pero siéntese, Juan Bautito, siéntese. No me tardo nada, ¿eh? ¿Y por qué no han hecho las paces? Si es muy buena. Y los quiere muchísimo. A usted y a la niña, ¿eh? Pero se burló de mí, Margarita. Y eso me duele mucho. No debió ilusionarme. No debió aceptar mis... mis caricias y no estaba libre. Ay, pero si lo está. Si ni siquiera tiene novio, yo se lo aseguro. Pero si ella misma me lo dijo, Margarita. Yo lo vi. Bueno. Tal vez fue porque, pues, usted la estaba acosando y a lo mejor quiere estar bien segura de sus sentimientos. Y para salir del paso, pues fue lo primero que se le ocurrió. Sabiendo que iba a destrozarme como lo hizo. No, Margarita, no. Mire, Juan Bautista, yo estoy segura... Ya no quiero que hablemos de eso, por favor, Margarita. Encárguese, por favor, de todos los trámites para el alquiler de la casa. En este momento no tengo cabeza para eso. ¿Cuándo nos podremos mudar? Pues la casa ya está lista. Hoy, mañana, cuando quieran. Gracias. Otra cosa, Margarita. Gotita me contó todo. Me dijo que efectivamente se escapó de un orfelinato. Ay, pobrecita. Sí. Y que el otro día se desmayó porque apareció aquí una talema. ¿La mujer que dijo Sofía? Sí. Me parece que era alguien que estaba en el orfelinato. y creo que la maltrataba mucho. Ay, vieja malvada. Bueno, si yo la viera, le arrancaba los ojos. Como no sabemos ni por qué está aquí esta mujer aquí, le ruego que me la cuide. Sí. Por favor. No, no faltaba más. No la dejaré sola ni en un momento. Eso era lo que quería pedirle, Margarita. ¿Y cómo habrá llegado aquí esa mujer? ¿Quién sabe? Ah, otra cosa, Margarita. Sí. No le comenté nada, Gotita, por el momento. Quiero que olvide todo esto. Bastante trabajo le costó confiarse conmigo. Sí, claro, Juan Bautista. Pobre criatura. Bueno, doña Margarita, pues, ya me voy. Muchas gracias por todo. Adiós, Juan. Y tú tenga pendiente, ¿eh? Sí, gracias. ¿Está usted viendo Gotita de Gente? ¿Está usted viendo ¡Ah! ¿Artículos religiosos? ¿San Juan del Río? Ay, qué bien molestan con ese teléfono. ¡No déjalo! Contestaré yo. Gracias, Hortensia. ¿Bueno? Buenos días, señorita Rivera Valdés. ¿Recogió el dinero? Sí, sí, sí. Todo salió muy bien. ¿Y entonces? ¿Dónde está mi hija? Señorita, estuve pensando, ese mayordomo suyo, ¿por qué no le ha dicho a dónde llevó a la niña? José siempre ha negado todo. Además, ya no está. ¿Lo corrió? Eso a usted no le interesa. Usted prometió que me iba a decir dónde está mi hija. Sí, sí, claro, claro que se lo voy a decir. Pero no ahora. Porque fíjese que realmente lo que usted me dio, pues es muy poco comparado con la información que yo estoy dispuesta a darle. Así que... ¿Qué? Necesito otra cantidad igual. Más tarde le hablo para indicarme el lugar y la hora. Sí. Sí. ¿Señorita? ¿Señorita Marta? Sí. El doctor de la colina quiere verla. Dile que pase. Sí. 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 Hola, Marta. Buenos días. Buenos días, Flavio. Estuve muy preocupado por usted. Por todos los problemas que tiene. Agradezco su interés, Flavio. Marta. Marta, no es justo que una muchacha como usted tenga que sufrir tanto. Lo sé que no es justo, pero ¿qué quiere que haga? Quiero que recapacite. Que no se hunda sola en un pozo sin fin. Sea fuerte, valiente, como siempre lo ha sido. Razone. ¿Qué es lo que tengo que razonar? Sus problemas. Hay que afrontarlos, pero uno a uno, no todos juntos. ¿Qué es lo que a usted más le interesa? Su hija, ¿verdad? Pues entonces, enfréntese al problema de su hija. Pero no sola, conmigo. Conmigo que la conozco, que estoy enterado de todo, que la comprendo. Marta. Marta, le suplico que vea la gente como es. Desgraciadamente vivimos en un mundo lleno de contrasentidos, de diferencias sociales, económicas. Pero tiene que ser realista, por Dios. ¿Qué me quiere decir? Mire, Marta, Juan Bautista es un buen hombre. Nadie puede negarlo. Pero jamás comprenderá ni justificará el hecho de que usted haya tenido un hijo sin padre. Podrá usted no decírselo nunca si quiere. Tal vez él acepte casarse con usted a pesar de su dinero. Pero ambos vivirán en un infierno, en la mentira. Y antes o después, le echará en la cara su dinero. Sus complejos, sus prejuicios, saldrán a relucir. Marta. Marta, no es verdad que usted lo ame. Se está dejando llevar por sus sentimientos hacia esa niña que usted cree que es su hija. No lo es. No lo es. Y por esa fantasía va a atarse a un hombre que es inferior a usted en todos los aspectos. ¿Cuándo entenderá, Flavio, que no lo hago por Ana María? ¿Qué es por él? Porque lo amo, lo adoro, lo quiero. Y aun si Ana María jamás hubiera llegado a su casa, igual lo querría. Lo querré siempre, toda la vida. Y si él sigue rechazándome, no me importa. Lo amo. Lo amo y se lo diré cada día, cada instante. Y cada oportunidad que tenga. Está convencerla. Lo amo. Lo amo. Lo amo. ¿El dinero? Tengo que tenerlo listo para entregarlo cuando me lo pidan. Tengo que tenerlo listo para entregarlo. Tengo que tenerlo listo para entregarlo. ¿Por qué no vas con el Dr. Cermeillo? Él te conoce. Ay, es igual, mamá. Bueno, está bien, mi hijita. Hola, Ana María. Hola. ¿A dónde vas? A ver al doctor. ¿Estás mala? Sí. ¿Qué tienes? Me duele mucho la cabeza. ¿Y porque te duele la cabeza vas a ver al doctor? Bueno, mi mamá quiere y pues... A mi tía Macarita muchas veces le duele la cabeza. Pero no va a ver a ningún doctor. Se toma unas pastillas y ya. Pues sí. Yo me voy, Ana María. Adiós. Adiós. Pues sí. Pero es más buena mi tía Marta. Adiós. 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 Que pase la señorita Méndez, por favor. Buenos días, señorita. Pase, pase. Buenos días, doctor. Siéntese, por favor. Gracias. Estoy a sus órdenes. Ay, fíjese, doctor, que últimamente me duele mucho la cabeza. Y esta mañana sentí que me desmayaba. Bueno, antes que nada le voy a hacer un reconocimiento general y después vamos a hacerle unos análisis aquí mismo en el hospital. ¿De acuerdo? Como usted diga, doctor. Le voy a hacer unas preguntas. Veamos, primero, ¿ha tenido algún tipo de enfermedad infecciosa como...? Aquí está. ¿No hubo contratiempo? No, no, ninguno. El lugar que escogiste está muy solitario. Somos ricos, Emma. Muy ricos. Sí. Nunca pensé tener tanto dinero. ¿Sabes una cosa? Me voy a comprar un carro. Es el nuevo. Con parte de ese dinero puedo dar el enganche. Va a ser uno de esos grandotes. Silencioso. No. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿De qué sirve el dinero si no es para gozarlo? Hay que esperar un poco. Tenemos que disimular. No podemos cambiar de ambiente ni de costumbre tan rápido. Sería peligroso. Sería peligroso. Alguien podría sospechar. Bueno, bueno. Está bien. Oye, ¿y cuándo le pedimos más dinero? Yo creo que no le vamos a pedir más. ¿Pero por qué? Encontramos una mina de oro. ¿Pero qué tú no piensas? ¿No tienes nada en la cabeza? ¿No te das cuenta que yo no tengo nada que decirle a esa mujer? Si ella se cansa de dar dinero sin obtener respuesta, le va a decir a la policía. No se puede entender una trampa. Una vez más, Emma. Solo una. Y después nos vamos rápido del país. Una vez más. Ah, sí. Una vez más. Está usted viendo gotita de gente. Yo creo que tendremos que comprar otra cama. Solo hay una. Y mi papá no va a seguir durmiendo en el suelo. Claro que no. Pero hay que tener un poco de paciencia. No es posible hacer todo de un jalón. Paciencia. No es posible hacer todo de un jalón. Primero se mudarán. Y después, poco a poco, pues irán comprando sus muebles. ¿Cómo estos tuyos? Oye, mi amor. ¿Cuál es la casa más bonita que tú has conocido? Pues la tuya. Gracias, mi hijita. Gracias. Pero alguna vez, tú habrás visto algo mejor que esto. ¿Mejor? No, tía. ¡Ahí viene mi papá! ¡Pobre criatura! ¿Cuánto le falta por conocer? ¡Te vi llegar, papá! Buenas tardes, doña Margarita. Buenas tardes, Juan Bautista. Entonces, ¿me puedo cambiar cuándo? Ah, pues mañana, mañana. Cuando usted quiera, ya sabe. Gracias, doña Margarita. De nada, Juan Bautista. Adiós. Adiós. Adiós, corazón. ¿Decía algo? Quiero hablar con usted. ¡Es el doctor, papá! ¿Qué quiere? Quiero que hablemos, pero a solas. Ve un momento con Margarita, mi amor. Después pasa por ti. Pase. ¿Quieres sentarse? No, 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 gracias. Mire, Juan Bautista. Vine a hablar con usted por algo que se dijo la otra noche. Mejor dicho, ¿qué dijo, Marta? Que ustedes están comprometidos. Ya lo entendí. No se preocupe. No es mi intención seguir molestándola. Si algo hice... ...fue porque ella... ...dió lugar. Marta es una persona decente, respetable. Ya lo sé. No quise ofenderla. Y si usted no desea que ella siga viniendo aquí... ...dígaselo. Yo no puedo. Juan Bautista... ...Marta no es mi novia. Que yo estoy enamorado de ella, sí. Sí, es verdad, hace años que la quiero. Pero ella jamás me aceptó. Pero entonces, ¿por qué? No lo sé. La verdad no sé por qué Marta dijo eso. No lo entiendo, doctor. No lo entiendo ni a usted ni a ella. Hay algo que se me escapa que no logro comprender. ¿Qué? ¿Por qué vino usted a decirme todo esto? ¿Ella se lo pidió? No, no. ¿Entonces? No sé por qué lo hice. No lo sé. De pronto sentí la obligación... ...de venir a hablar con usted... ...de decirse lo que está. ¿Está usted viendo gotita de gente? Señorita Sofía. Pero, doctor, ¿qué hace usted aquí? Vine a hablar con un amigo, ¿y usted? Yo aquí vivo. No me digas. ¿Sí? ¿Tiene algún resultado de mis análisis? No, no, todavía no. ¿Por qué no va mañana el consultorio? De acuerdo. Hasta luego, doctor. Adiós. ¿Ya se fue el doctor, papá? Sí, mi hija. ¿Y qué quería? Vamos, gotita. Nos vemos, Margarita. Adiós. Adiós, mi hijita. Ah, señorita Marta. Buenas tardes, Margarita. Fíjese que acaba de irse el doctor. Ese que Ana María dice que es amigo de usted. ¿Flavio? Pues no sé cómo se llama. Ana María me dijo que la visitó en el orfelinato... ...cuando estuvo enferma. ¿Y qué quería? Pues no lo sé. Estuvo hablando con Juan Bautista. Margarita, hágame un favor. Sí. Necesito hablar con Juan. Le suplico que dentro de un rato vaya usted por la niña. Quiero estar a solas con él. Sí. Sí, claro, señorita Marta, claro. Él la quiere. Y está desesperado. Hágalo estar en razón. Sí, Margarita. Gracias. Ahorita voy. Ahorita voy. No, 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 no. No, 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 no. Hola, tía. Qué bueno que viniste. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Mañana nos vamos a cambiar para la casa nueva. Qué bueno, mi amor. Me vas a ayudar con la mudanza, ¿verdad? Claro que sí. Se puede. Ay, buenas tardes, señorita Marta. Corazón, ¿quieres venir un momentito a mi casa? ¿Por qué? Es que, ¿sabes? Necesito tomarte medidas para un delantalcito que te voy a hacer. Ándale, corazón. ¿Puedo, papá? Sí, ve, gotita, ve. ¿Me vas a esperar, verdad, tía? Sí, mi amor, sí. Ándale, ándale. ¿Y de qué color es? ¿Quieres sentarte? ¿Café? No, gracias. Juan, no podemos seguir así. ¿Qué sugieres? Vino Flavio, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo? Según tú, ¿de qué puede haberme hablado? Juan, por Dios, no seas tan cruel, te lo suplico. ¿Y tú me dices a mí cruel? ¿Tú? Cuando te entretuviste ilusionándome, diciéndome que me querías, aceptando mis besos. Es más, entregándote a ellos con pasión, para después rechazarme, para decirle que todo había sido un espejismo. Y para colmo, después me presentas a tu novio. No, Juan, me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero conmigo. Soy pobre, soy ignorante, pero no soy el penele de ninguna mujer, ¿me entiendes? Juan, basta ya, por favor. Yo te quiero, Juan. Te quiero. Flavio no es mi novio, y si él vino a reiterarte eso, es mentira. Entonces, ¿a qué vino toda la escenita de la otra noche? Es que yo tuve miedo de que tus sentimientos no fueran verdaderos. No que mintieras, sino que te estuvieras engañando a ti mismo. Yo creí que tú querías a Sofía, que estabas dispuesto a casarte con ella. Me sorprendió que de repente dijeras que te habías enamorado de mí. Es verdad, Marta. Sí, 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 es verdad. Entonces me angustí. No quise enfrentarme a lo que tal vez hubiera podido transformarse en un desengaño. Y ante tu agresividad, perdí la cabeza y le dije lo primero que me vino a la mente. No me engañes, Marta. Así que tú, tú tenías miedo de que yo no te quisiera, de verdad. Estabas celosa. Marta, 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 si yo te adoro. Sentí que me moría cuando me rechazaste. Y el solo pensar que podía vivir sin ti me estaba volviendo loco. Marta. Te amo, Juan. Siempre te amaré. Está usted viendo gotita de gente. Regresas luego para avisarnos. Sí, papi. Adiós, mi amor. Oye, ¿y por qué tú no la acompañas? Pues no quiso. Ya ves cómo es tu hija. Le gusta ser muy independiente. ¿Qué tendrá? Pues ese mareo me tiene muy alarmada, ¿eh? A mí también. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, pero es que los mareos eran una mujer a veces. Ay, pues... Ay, crudo. No habría hecho nada malo a nuestra hija. ¿Estás loca? Ni siquiera a ti, que eres su madre, te permito que te expreses así de ella. Que dudes de ella, de su decencia. Nada más eso faltaba que pensaras que mi hija... Ya bajamos todo. No falta nada. En la cocina solo quedaron algunos cajones viejos. Ah, pues... En la cocina solo quedaron algunos cajones viejos. Ah, pues las cosas viejas no hay que llevarlas a las casas nuevas. Entonces no deberíamos llevarnos ni la cama, ni el conchón, ni la silla, ni nada. ¡Ah! ¡Se rompió una pata de mi cama! ¿Y ahora no te voy a dormir? No te preocupes, no te preocupes. Unos cuantos martillazos y Núñez te la deja lista. Sí, lista para el basurero. Bueno, pues vamos llevando ya las cosas. Yo te ayudo, tía. No, 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 no. Déjalo, gracias. Yo puedo con ella. Tío Núñez te ha... No, 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 mi hijita, no, déjalo, déjalo. No te vayas a latimar. Te ayudo, tía. No, 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 está muy pesado para ti. Tía. ¡Ah, sí! Cuidado, cuidado. ¡Ahí va el golpe! ¡Ahí va el golpe! ¡Ahora! ¡Quebrámosle, quebrámosle! ¡Ahí va el golpe! Vaya. Parece que al fin terminamos de traer las cosas, ¿no? Va a ser una gran sorpresa para Juan. Claro. Él no quería que lo hiciéramos nosotros solos. Pero en realidad son tan pocas cosas. Ay, ese colchón pensaba una barbaridad. Yo creo que el lugar de resortes tiene piedras. ¡Ah! Bueno, me voy a la recámara para seguir arreglando. Con su permiso, señorita. Yo también ya me voy. Volveré en la noche. ¡Hasta luego! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿No te gusta la casa nueva? Sí, tía. La casa es muy bonita. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, señorita Marta. Y gracias por su ayuda. Después del encanillado, pasamos a la ordidora. ¿Me estás escuchando? Ah, sí, sí, encima. Oye, acuérdate que el señor Correa quiere que te pongas al tanto del proceso lo más pronto posible. Sí, sí, tienes razón, por supuesto. Bueno. Entonces pasamos al encolado. Sí. Es decir, cuando los hilos pasan a través de un baño de cor. Ya después al rodillo caliente. Allí en el rodillo caliente... Oye, tú estás en otra onda, ¿verdad? Sí, perdóname. La verdad es que ahora no tengo cabeza para nada. Descansamos un ratito, ¿no? Oye, pero es que el señor Correa... Un ratito. Está bien. ¿Tú vas? Sí, gracias. Oye, ¿y de quién es todo esto, eh? ¿La fabrica? Ajá. De una mujer. ¿De una mujer? Sí. Antes el dueño era un viejo gruñón. Y déspota hasta decir basta. Pero se murió. Y le dejó todo a su hijita. Y no solo esta fábrica, tiene otra también. Gente de mucha lana. Pero fíjate... Como la chava no sabe nada de esto... Y ni le interesa, yo creo... Casi nunca viene por aquí. Todo se lo maneja su administrador, el señor Correa. ¿Y yo qué quería que el señor Correa era el dueño? Ah. No, qué va. La dueña se llama Marta Rivera Valdés. ¿Quién? La dueña de este negocio. Marta Rivera Valdés. Es una muchacha abuelita. Bastante, guapo. Muy bonita. Juan. Juan. Está usted viendo... Gotita de gente. No, señorita. Nadie ha llamado. Gracias. 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 Ojalá esa mujer hable pronto. Señorita, hay una persona que quiere verla. ¿Y quién es? Yo, Marta, yo. Juan, ¿qué haces aquí? Lo sé todo, Marta. Me enteré de todo. En la fábrica me lo dijeron. Juan, déjame explicar. ¡Basta de mentiras, Marta! Estoy harto de tus engaños. Harto. ¿Cómo es posible que me hayas engañado de esa manera? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué tenías que escogerme a mí para este estúpido juego? Si eres una mujer ociosa que no tiene nada que hacer, tú hubieras buscado otra diversión. ¿Cómo te habrás muflado cuando ibas a mi casa? ¿Cuando veías la miseria de mi cuarto? Tú, que vienes en este lujo. Que eres dueña de fábricas, de industrias. Con Mautita, por favor. ¡Basta ya, Marta! ¡Cállate! Las demás no volverán a conmoverme. Y nunca más volveré a caer en una sola de tus trampas, ¿me entiendes? Y todavía me conseguiste trabajo en uno de tus negocios. Para asegurar tu juego, claro. Para que yo estuviera a tu disposición. Y así poder divertirte con el pretexto de ver a Ana María. Pero eso sí te digo, Marta. No vuelvas a pararte por mi casa. No vuelvas a pararte por mi casa, porque soy capaz de... Juan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para decirles que, a causa de un magnífico negocio que acaba de concluir, ya no necesitará de su hospitalidad. Al día siguiente, Emma habla nuevamente con Marta pidiéndole una nueva suma de dinero. La muchacha se desespera, pero sabiendo que ese es el único medio que tiene para conocer el paradero de su hija, accede a la petición de la mujer. Esa misma noche, Marta dice a Juan Bautista que su compromiso con Flavio no existe. Que fue una mentira que ella había inventado, porque no estaba segura de su amor por ella. Juan, loco de felicidad, la abraza y le reitera quererle más que su propia vida. Al día siguiente, Marta, Margarita y Núñez ayudan a Ana María a mudarse hacia la nueva casa. Cotita no cabe en sí de la felicidad, pero al ver sus muebles viejos en la nueva estancia, se decepciona. Mientras tanto, Juan Bautista, hablando con un compañero de su trabajo, se entera que la dueña, no sólo de esa fábrica, sino de otras más, es la señorita Marta Rivera Valdés. Juan, enfurecido por la burla de que ha sido objeto por parte de Marta, llega a casa de la muchacha y sin dejarse conmover por sus lágrimas, le grita que jamás volverá a creer en una sola de sus palabras. Y le prohíbe terminantemente volver a su casa. ¿Estás contenta? Sí, tía. La casa es muy bonita. ¿Sabes que Juan Bautista poco a poco está cumpliendo con todo lo que le dijo al juez para poder quedarse contigo? Sí. Ya tiene trabajo. Nos cambiamos una casa mejor y pronto iré a la escuela. ¿Qué has encontrado con un papá? Tienes que corresponderle siempre, portándote bien y queriéndolo mucho. Yo adoro a mi papito. Le conté todo como tú me dijiste. Por eso ya no tengo miedo. Porque él me dijo que nadie podrá separarme de él. Qué bueno, hijita. Qué bueno. ¿Y Juan Bautista ya me platicó? ¿Te platicó que me está pediendo el felinato y todo lo demás? ¡Ah, caramba! Oye, ¿y qué es todo lo demás? ¿Te platicó también lo del camión de Núñez? ¿Qué tiene que ver el camión de Núñez? Sí. Que cuando me salí del felinato, me escondí en su camión. Y él me trajo hasta acá. ¿Mi camión? Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, tío. Tu camión estaba estacionado allá en San Juan del Río. Y yo como me quería esconder, me subí en la parte de atrás. ¿Quieres decir que estabas en un orfelinato en San Juan del Río? Sí, tía. Ay, pobre criatura. Pues por eso casi se moría de miedo cuando Juan Bautista... ...pues te llevó allá a San Juan del Río, ¿verdad? Sí. Además... Allí vi a Doña Ema. Y me dio mucho miedo, mucho miedo. ¿Doña Ema? ¿Quién es Doña Ema? Ah, una vieja malvada que la maltrataba mucho a mi niña. Pobrecita. Y después la viste aquí, ¿verdad? Ah, es la mujer que Sofía encontró en el patio. Cuando la niña se desmayó. Ah, ¿estás segura que era ella? Ah, pues ¿cómo crees que no? Si la pobrecita hasta se me desmayó, hombre. Ah, pero ya no hablemos de esas cosas feas. ¿Eh? Además, si esa mujer vuelve a aparecer por aquí... ...yo te juro que la corro a todos los escobazos. Es que yo estoy muy contenta aquí, tía Margarita. Con mi papá, con ustedes y con mi tía Marta también. Antes no tenía a nadie. Por eso me escapé. Y ahora que los encontré... ...no quiero perderlos nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Tampoco no queremos perderte nunca, mi cielo. ¿Está usted viendo gotita de gente? ¡Nunca! ¡Papá! ¡Papito, ¿dónde vas? Ya no vivimos allá arriba, papá. Nos cambiamos esta mañana. ¿Por qué? ¿No les dije que me esperaran? Pues sí. Pero entre mi tía Margarita y mi tío Núñez hicimos todo. También nos ayudó mi tía Marta. Quisimos darte la sorpresa con ella. ¿Qué te pasa, papá? Nada. Nada, gotita. Venga. Vamos a la casa. ¡Pasa, papá! ¿Qué te parece? No te gusta, ¿verdad? Es que está vacía. Hay que comprar más muebles. Por lo menos tu cama. No vas a seguir durmiendo en el suelo. ¡Bueno, ya basta, María! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Mi tía Margarita, mi papá me gritó. Y nunca lo había hecho antes, nunca. Ay, ya, ya, pero no llores. No sé qué le pasó. A lo mejor no está de humor, ¿no? Es que ya no me quiere. No digas eso. Si tu papá te adora. Núñez, voy a ver qué le pasa. Además, a estas horas debería estar en su trabajo. ¿Lo habrán corrido? ¿Cómo crees? Anda, ve a verlo. Ahora regreso. No. Ven, entre conmigo, mi amor. Ya verás cómo todo se arreglará. Y no digas más que tu papá no te quiere. Porque eso no es verdad. ¿Qué te pasa, Juan Bautista? ¿Tuviste problemas en tu trabajo? ¿Qué tienes? Descubrí que Marta no es la simple maestrita que todos creíamos. Es la dueña de la fábrica donde trabajo y de varias más. Pues sí, Juan. Nosotros ya lo sabíamos. ¿Qué? Un día fui al CPS de asistencia social. Me enteré de su dirección. Después Margarita a su casa. Lo sabía.